Vamos ya por aventuras que nunca olvidarás Mil misterios aquí, reino infernal, Daima nos traerá Pequeñil, sueña en grande, Los retos tendrás que enfrentar Es un pictor y colar, Te llama hoy, aquí irá no habrá Verás un nuevo mundo, Hay mucha diversión, mucha emoción A la espera Jack, 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 No hay que retroceder Tendrás que tener valor, Las batallas nunca van a ceder Ven, lléenlo, Y haz mi sueño realidad Permíteme, siempre encontrar, Algo grandioso por fin Ven, lléenlo, Y haz mi sueño realidad Tendrás que tener valor, Las batallas nunca van a ceder